Hermoso París, hermoso París, precioso regalo. El cielo ha llegado y que me ha colmado, me dice lo de mi amor. Hermoso París, hermoso París, que estoy con un niño, con una mujer, con un cariño. Hermoso París, hermoso París, hermoso París. Hermoso París, hermoso París. Estoy con un niño, con una mujer, con un cariño, con un cariño. Hermoso París, hermoso París. Hermoso París, hermoso París. Hermoso París, hermoso París. ¡Gracias! 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 ¡Solo, solo, solo! 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 ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Adiós! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo!